La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Isaías Villagra Paez, soy profesor de Matemática del Liceo Fernando Aristía Ruiz y hoy vamos a ver las funciones afín y lineal. Vamos a comprender y reconocer las gráficas de función lineal y función afín. Según lo que vimos en la clase anterior de las pilas, la linterna y la luz que proyectaba, determinamos que era el dominio, la función y el recorrido o codominio. Además vimos la gráfica de una máquina que hacía relación a las funciones, donde tenías valores de ingreso x sub 1 y salía una función aplicada a ese valor, f de x sub 1. Tenía un x sub 2 y salía una función aplicada al x sub 2. Y tenía de entrada al x sub 3 y tenía una función aplicada al x sub 3, donde ahí tenía el dominio y abajo tenía el recorrido o codominio. Entonces, para poder ver la función lineal y la función afín, vamos a revisar algunos conceptos previos. Primero, recta. Línea sin ángulos ni curvas que se extiende desde el infinito y hasta el infinito. También se define como la proyección de la línea más corta entre dos puntos. Es decir, tengo algunos ejemplos de recta, en donde se extiende desde el infinito y hasta el infinito y son la línea más corta entre dos puntos. Otro concepto que tenemos que tener claro antes de iniciar con la función lineal y afín, es el siguiente. Las rectas ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Son rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Y por lo general, ese ángulo se denota con un pequeño cuadrado en la intersección de ambas rectas. Ahí los podemos ver. En cada una de esas rectas o cada uno de esos ejemplos, está señalado cuál es ese cuadro que señala el ángulo de 90 grados. Otro concepto que tenemos que revisar son ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano es un plano infinito formado por rectas ortogonales y un origen fijado en el punto de intersección. Además, tenemos que considerar que en el plano cartesiano en cada uno de los ejes los vamos a nombrar como el eje X llamado al horizontal llamado eje de abscisas y al eje Y, el vertical llamado eje de las ordenadas. Ahí lo señalamos. Además, van a tener números equidistantes siguiendo la recta numérica. Hacia la derecha los positivos hacia la izquierda los negativos hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Otro concepto que tenemos que manejar son ¿qué es los pares ordenados? Al colocar un punto en el plano cartesiano es la ubicación o coordenadas de dicho punto. Es una tupla o un par de elementos encerrados en un paréntesis de la forma A, B donde el primer elemento corresponde a las abscisas y el segundo a las ordenadas. Ahí vemos un ejemplo. Las abscisas y las ordenadas. En el punto que está más a la derecha y más arriba tenemos el punto 3,5 que quiere decir esto que en las abscisas está en el lugar 3 y en las ordenadas está en el lugar 5. En el que está un poco más a la izquierda tenemos el punto menos 3,2 que quiere decir esto que en el eje X está ubicado en el menos 3 y en el eje Y está ubicado en el 2 y el punto que está más abajo tenemos el punto menos 5, menos 3 esto quiere decir que en el eje X está ubicado en el menos 5 y en el eje Y está ubicado en el menos 3. Otro ejemplo, otro concepto previo que debe manejar es la abscisa La abscisa es el eje horizontal del plano cartesiano ahí está destacado con una línea roja La ordenada es el eje vertical que está en el plano cartesiano ahí también está señalado con una línea roja Los cuadrantes son cada uno de los cuatro sectores en los cuales el plano cartesiano divide al plano Tenemos el cuadrante 1 siempre son nombrados con números romanos el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuarto cuadrante Ahora sí Función lineal La función lineal es una función polinómica de primer grado es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta y pasa por el origen Esta función se puede escribir como F de X es igual a MX Es importante señalar ese punto de que siempre pasa por el origen En este caso tenemos ahí una recta que va a pasar por el punto 0,0 y el punto 8,4 Observamos que en la función En la función en cada unidad del eje X sube una unidad en el eje Y por lo tanto la pendiente de esta recta es de un medio Fíjate que entre 2 y el 3 avanza una unidad en el eje X y sube media unidad en el eje Y Matemáticamente la expresión que permite calcular la pendiente es Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1 donde cada el Y2 y el X2 corresponden a las coordenadas del segundo punto y el X1 y Y1 corresponden a las coordenadas del primer punto En este caso con los puntos 8,4 y el 0,0 se obtiene 4 menos 0 dividido en 8 menos 0 el 4 y el 8 recuerda que pertenecen a las coordenadas del segundo punto en este caso el punto 8,4 y ese 0 y ese 0 corresponden a las coordenadas del primer punto que en este caso es el 0,0 Seguimos Ahí seguimos La pendiente entonces observemos la siguiente función que por cada unidad del eje X en el eje Y aumenta dos unidades Tenemos entre el punto 0,0 y el punto 2,4 Ahí está lo que les comentaba Entre el punto 1 y 2 en el eje X en el eje Y aumenta dos unidades por lo tanto su pendiente corresponde a 2 Matemáticamente esto se obtiene a través de el 4 menos 0 dividido en 2 menos 0 Recuerda que el 4 y el 2 pertenecen a las coordenadas del segundo punto y el 0 y 0 pertenecen a las coordenadas del primer punto Hacemos los cálculos necesarios y el resultado es 2 lo que efectivamente nos da lo que habíamos pensado Por lo tanto la F de X es igual a 2X Entonces tenemos observemos la siguiente función que por cada unidad del eje X en este caso aumenta un tercio de la unidad en el eje Y Matemáticamente si esta recta pasa por el punto 0,0 y el punto 9,3 obtenemos lo siguiente La pendiente entonces va a ser 3 menos 0 dividido en 9 menos 0 El 3 y el 9 pertenecen a las coordenadas del segundo punto y el 0,0 pertenecen a las coordenadas del primer punto Entonces la pendiente nos resulta un tercio Ahora vemos la función afín Cuando la recta ya no pasa por el origen sino que por cualquier otro punto del eje ordenado su forma es F de X es igual a MX más N donde M es la pendiente y donde N le vamos a llamar coeficiente de posición Entonces teniendo esa expresión ¿se puede decir cuál es la forma de la función? ¿se puede decir que pasa por el punto menos 3 coma menos 1 y por el punto 3,5? Observemos lo primero Lo primero es que entre el 1 y el 2 en el eje X es decir una unidad en el eje X en el eje de las abscisas sube una unidad en el eje de las ordenadas por lo tanto ya sabemos que la pendiente es 1 Además ese N coeficiente de posición en este caso es el 2 porque la recta cruza o intersecta al eje de las ordenadas en el punto 2 por lo tanto esta forma de la función es F de X es igual a X más 2 Ahora tenemos otra función Fíjate que esta recta pasa por el eje de las ordenadas también por el punto 2 esta es F de X más 2 Ahora otro ejemplo Ahora observa la función ¿qué pasa con la pendiente y cuál es coeficiente de posición? Ahora la recta cambia de sentido ¿cuál será la pendiente? Como ya es en sentido inverso la pendiente de por sí va a ser negativa Ahora observemos que por cada unidad en el eje X en el eje Y sube media unidad por lo tanto su pendiente y como es negativa va a ser de menos un medio y su coeficiente de posición va a ser el menos 2 ¿por qué? porque la recta intersecta al eje Y por el menos 2 La función afín la inclinación es hacia el otro lado es decir desde arriba izquierda abajo derecha y por lo tanto su pendiente es negativa y el coeficiente de posición es menos 2 Entonces analicemos la pendiente matemáticamente tenemos que la pendiente va a ser 3 menos menos 3 dividido en menos 10 menos 2 en este caso sería 6 dividido en menos 12 pero como sabemos el signo no puede ir en el denominador sino que le pertenece a la fracción menos 6 doceavos y es lo mismo que decir menos un medio y lo que efectivamente nos da el resultado que habíamos pensado y el coeficiente de posición es menos 2 por lo tanto la función o la forma de la función es menos x medios menos 2 ahora veamos este otro ejemplo no está muy claro cuánto son lo que sube en el eje y por lo tanto nos vamos a ir inmediatamente a la expresión matemática tenemos el punto menos 9 coma 4 y el punto 3 coma menos 4 recuerda que el primer elemento de cada par ordenado corresponde al eje x o eje de las abscisas y el segundo elemento pertenece al eje y o eje de las ordenadas en este caso la pendiente vendría siendo 4 menos menos 4 por el menos 4 del punto que está al inferior dividido menos 9 menos 3 entonces haciendo los cálculos pertinentes me queda menos 8 doceavos y simplificada esa fracción me queda menos 2 tercios y el coeficiente de posición continúa siendo el menos 2 por lo tanto la forma de la función es menos 2 tercios x menos 2 menos 2 x 2 tercios x menos 2 la construcción de la función afín si tenemos la función f de x es igual a menos 3 x dividido en 4 más 1 ya vamos pensando en cuáles serían los componentes de esta función sabemos por la forma de la función que su coeficiente de posición va a ser 1 que sea la pendiente negativa significa que va a ir desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha además sabemos por esa forma de que por cada unidad que se mueva en el eje x va a subir tres cuartos de unidad en el eje y el coeficiente de posición es el 1 la pendiente menos tres cuartos entonces si sabemos que va a cruzar por el 1 nos vamos a dar una tabla de valores que en la tabla de valores por ejemplo tengo el punto 4 0 y menos 4 que nos resultarán en la función al punto menos 2 1 y 4 observemos si reemplazamos en esa función menos 3x dividido en 4 más 1 por el 4 el resultado nos da menos 2 si reemplazamos en esa función el 0 el resultado es 1 y si reemplazamos por un menos 4 el resultado es 4 entonces completamos los puntos ahí tengo los otros dos puntos y con esos tres puntos ya perfectamente puedo establecer cuál es la recta y esa es la gráfica de la función otro ejemplo tomemos por ejemplo la función 2x más 3 donde ya sabemos por la fórmula de la función que el coeficiente de posición va a ser 3 y la pendiente va a ser 2 significa que por cada unidad que avance en el eje x va a subir dos unidades en el eje y y el coeficiente de posición va a ser 3 ahí va a estar el coeficiente de posición por lo tanto para poder construir esta función nos vamos a dar una tabla de valores en esta tabla de valores consideré el valor 0 menos 2 y 2 puedes considerar cualquier otro valor si reemplazamos en esa función por el 0 el resultado es 3 si reemplazamos por el menos 2 el resultado es menos 1 y si reemplazamos por el 2 el resultado es 7 por lo tanto vamos a colocar el punto 0,3 el punto menos 2 con más menos 1 y el punto 2,7 ahí tenemos los otros dos puntos y ya podemos trazar la forma de la gráfica de esa manera entonces ¿qué es una función lineal? es una función que es una recta que es se proyecta desde el infinito y hasta y desde el infinito ¿qué componentes tiene? tiene la pendiente y tiene el coeficiente de posición y ¿cuál es la relación de la función lineal y la función afín que la función lineal intersecta al plano cartesiano por el origen y la función afín por cualquier otro punto que no sea el origen puedes cargar los textos de estudio en www.curriculumnacional.cl también te puedes contactar con nosotros a través del email copiapodotv2medio.matematica arroba gmail.com no te olvides de no salir de tu casa a menos que sea necesario y si lo vas a hacer que sea siempre con mascarilla tampoco se olvide el lavado constante de manos y andar siempre con tu alcohol gel y eso es nos vemos la ilustre municipalidad de Copiapó y Holbeck Televisión presentaron Copiapó TV Educa si quieres volver a ver esta clase puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides